Hemos llegado literalmente a Anopatisia, yo les había dicho al principio del video Se dice también que las avenidas principales de este lugar es la avenida Patición y la otra avenida es que es este que es el cacao oscuro que cuesta 0.69 céntimos y está rebajado como podéis ver ahí estaba a 0.90 Hola amigos como están sean bienvenidos al primer video del año 2022 Queridos amigos para comenzar este video les quiero desear muchas felicidades por el año nuevo Mis amigos en el día de hoy vamos a seguir la trayectoria del año pasado En este momento me voy a dirigir hacia Apopatisia que es un barrio aquí cerca de la ciudad de Atenas Amigos quiero desearles a ustedes mucho éxito que todos los planes se les cumplan en este año principalmente a mí que tengo muchos pero muchos planes sin cumplir en la vida Solo les pido a Dios que me siga iluminando para poder lograr todo lo que deseo También quiero desearles y decirles muchas pero muchas gracias a todos ustedes por el apoyo a aquellas personas que me siguen apoyando en cada video Amigos ya llegamos a los 100 suscriptores Es increíble porque he tardado casi todo un año para llegar a esa cantidad de suscriptores Yo creo que soy uno de los pocos youtubers que he tardado mucho De hecho no tengo muchas personas que me apoyen porque realmente le envío el video a las amistades Las amistades no me apoyan en nada, no me comentan y no me dan el like Pero nada amigos esta es la vida Todo se comienza desde abajo Esperemos que algún día logremos obtener todo este éxito en todo el sacrificio que estoy haciendo yendo a los lugares para que ustedes conozcan Entonces me voy a dirigir amigos hacia Apopaticia Y al llegar allí les voy a comentar un poco sobre este barrio Nos vemos en la próxima toma amigos Sin más, venga Bien amigos Me estoy riendo chicos porque realmente me causa risa lo que voy a decir en este momento Hemos llegado literalmente a Anopaticia Yo les había dicho al principio del video Apopaticia Porque lo estaba leyendo Y resulta ser que me parecía muy confuso O sea decir Ano Ustedes se deben imaginar O sea saben que Ano significa otra cosa Por eso es que me causa risa Entonces el lugar chicos se llama Anopaticia En este momento estamos aquí Aquí detrás mío está la estación del tren donde he llegado También estoy viendo que en esta plaza tenemos esta iglesia chicos Y aquí está la avenida Apopaticia Ahora voy a explicarles un poco más sobre este lugar Me voy a mover para comentarles todo sobre este barrio chicos Nos vemos ahora en unos minutos Bien amigos Ahora les voy a comunicar un poco más sobre este lugar Este lugar se divide en dos barrios amigos Según el internet Se divide en Anopaticia Que vienen siendo Paticia Superior Y Cato Paticia Que es Paticia Inferior Se dice también que las avenidas principales de este lugar Es la avenida Patición Y la otra avenida es que es Acharnón Si más tengo O sea me recuerdo Porque estuve leyendo antes de decirle Espero que lo haya hecho correcto Entonces amigos para llegar aquí Pueden tomar el tren desde Monastiraki O sea de la plaza Monastiraki Como ustedes ya conocen He tardado para llegar aquí alrededor de unos 12 o 15 minutos O sea que no es un trayecto muy lejos Tienes que pasar por varias estaciones Pero como ustedes saben El tren y el metro En todos los países En cada ciudad Se mueve muy rápido Entonces amigos Como podéis ver aquí De este lado Tenemos que aún tienen sus decoraciones navideñas Bien amigos Aquí tenemos la iglesia Y voy a tratar de grabarles un poquito dentro Vamos a ver si se me permite Porque como ustedes saben Me gustan mucho las iglesias Y aprovechando que está aquí mismo Vamos a mostrárselo amigos Entonces miren chicos El interior Es una iglesia muy bonita Como todas las iglesias ortodoxas Casi todas son parecidas Son iguales Ahora voy a entrar chicos Lo que si no les voy a grabar en su interior Solamente estoy grabando aquí Desde la puerta Nos vemos ahora En la próxima toma Chicos como podéis ver Aquí encontramos este café Como todos los lugares que hemos visitado Hay diferentes cafés Y diferentes restaurantes También estuve comunicando O sea viendo en el internet Que este lugar se caracteriza Por tener una de las escuelas privadas Más grandes del país Licee Leone O sea algo así es el nombre chicos También alrededor de lo que es la estación del metro Puedes encontrar muchas empresas Y varias tiendas de comercio También se caracteriza por tener farmacias importantes Y un hospital muy importante Aquí en la ciudad de Atenas Chicos también un poco más alejado De lo que es la estación del tren Se encuentra Titán Cemen O sea que es una empresa cementera griega Que es muy importante en esta área Chicos caminando por esta avenida Encontramos el café Everest Que ustedes lo den de conocer ya Porque es importante en varios países También del otro lado de la avenida Encontramos un banco nacional Que es este que está aquí chicos Y también al ladito Encontramos lo que es la empresa O las oficinas Wynn Lo que tenemos de este lado aquí El bus estacionado Porque tenemos el semáforo Y entonces lo estaban mirando Que ya ustedes conocen ya esa empresa Porque es una de las compañías de teléfono Aquí en Grecia chicos Entonces vamos a seguir caminando Como podéis ver Aquí encontramos otro café chicos Es uno al ladito del otro Voy a continuar por toda esta avenida Para descubrir un poco más De Anopaticia Bien amigos Ahora vamos a cruzar de este lado Porque estuve observando Que hay lugares O sea Más bonitos de esta parte Por ejemplo Aquí encontramos el Optima Bank Y de este lado Encontramos Que aquí venden Todo tipo de dulces Miren esas delicias chicos Como por ejemplo aquí Se ven geniales Bien Entonces voy a seguir caminando Por toda esta vereda O acera Miren como podéis ver chicos Aún están Todos los árboles Iluminados Y de este lado Tenemos esta otra tienda De ropa Para dama Por lo que puedo ver Hay muchas tiendas Para dama De caballeros No he visto alguna Entonces esta tienda Que tiene todo tipo De objetos aún De navidad Bien interesantes Miren esta pequeña esfera Vale Entonces chicos Vamos a continuar Aquí tenemos Esta tienda Para niños De este lado Para bebés De este lado Encontramos Una farmacia Chicos Farmakeio Como podéis ver allí Que significa Farmacia Lo que está en griego Que ya se lo he explicado Otras veces En los videos anteriores Me estoy percatando Que por toda esta avenida Hay muchos bares Café Y todo esto Son tiendas Chicos Como podéis ver aquí Todo esto Son tiendas También de este lado Encontramos Esta librería Lo que obviamente Están todos En griego Hace unos minuticos Estuve fijándome Y no puedo ver Ninguno Que esté En inglés Amigos De este lado Encontramos Total Clean Donde van a encontrar Todo tipo de productos De limpieza Como podéis ver ahí Desde productos Para el hogar También productos Para la higiene Personal Amigos También encontramos La tienda Germanos Como podéis ver Allí al frente Que esto viene siendo Una tienda De equipo Electrodoméstico O sea Para todo tipo De móviles Estables Y computadores Amigos De este lado Encontramos El supermercado De esta localidad Que por lo que puedo mirar Desde fuera Se ve bastante grande Al igual que aquí Tienen otra farmacia Al ladito Del mismo supermercado Chicos Amigos De este lado He encontrado Este parque Y me ha llamado La atención Por ejemplo Esta casa Que está completamente Abandonada Y por lo que puedo ver Es bien Antigua Chicos Y el parque No está muy Arreglado Porque como podéis ver También está Todo lleno De hierba Si Está muy iluminado Allí Y tal Pero la hierba Está bien alta Chicos O sea Que viene siendo Un parque Más bien cualquiera Que no No es tan bonito Como los demás parques Que les he mostrado Anteriormente Y allí Hay personas sentadas Vamos a acercarnos allí Para ver que tal Ah y estoy mirando Chicos Wow Pero es que este sitio Tiene varios lugares Estoy mirando allí Vamos a ver Si me acerco Si lo logran ver A ver Allí Un supermercado Líder Chicos Vamos a acercarnos Para poderles mostrar Y si Exactamente Chicos Allí dice Líder Que hará unos minuticos Vamos a entrar Para ver que podemos Encontrar Allí dentro De este lado Chicos Aquí encontramos Esas personas reunidas Jugando el dominó Y lo más bonito Que puedo ver Del parque Es esta fuente Que ya les voy a mostrar Miren aquí Bien de cerca Aquí tienen Estas flores Y aquí está La fuente Chicos O sea Que eso viene siendo Lo más bonito Del parque Además de las decoraciones Pero una vez Que las quiten Porque la navidad Se terminó Me imagino Que debe estar Todo igual así Con la cantidad De hojas Y hierbas Pero en fin El video no es para criticar Amigos Bastante lugar Tiene este sitio Por ejemplo Tiene varios supermercados Tiene hospitales Tiene farmacia Tiene de todo Pero como he dicho No todo es perfecto En esta vida Bien amigos Vamos a entrar Al supermercado Para aprovechar Y mostrarles Un poco De aquí dentro Y entonces También comprar Un croissant Porque tengo Un poco de hambre Chicos Como podéis ver Como todo supermercado Aquí en Grecia Tiene de todo Este es el área De las frutas Y tenemos A aquel lado El área De los panes Aquí tenemos Naranjas Manzanas Bien chicos Dejen encontrar Los croissants Como por ejemplo Estos están En 0.35 céntimos Y me voy a llevar Uno Porque Para caminar Y el hambre Te ayuda A cantidad Chicos De este lado Encontramos Todo lo que es El área De chocolates Y estoy mirando Y creo que me voy a llevar Este Que es el cacao Oscuro Que cuesta 0.69 céntimos Y está rebajado Como podéis ver Ahí estaba A 0.99 Y está A 0.69 En este momento Chicos Ya salí Del supermercado Ya me comí Mi chocolate Entonces De este lado Estoy mirando Amigos Que tenemos Esta tienda De segunda mano Como ustedes saben Amigos Estas tiendas Son muy económicas Podemos encontrar De precios De 1.99 Y 4.99 Estas tiendas Son muy buenas Chicos Porque A pesar de que Son de segunda mano Se encuentra Ropa muy buena Allí Prácticamente Puedes encontrar Ropa Nueva Porque hay personas Que tienen mucho dinero Que la dejan allí Prácticamente ya Solamente Con una sola Usada Bien amigos Ya voy a concluir Este video Espero que les haya Gustado Este recorrido Por Anopaticia Y les pido disculpas Porque al principio He dicho Otro nombre Realmente Es algo confuso Pero su verdadero nombre Es Anopaticia Queridos amigos Hoy es lunes 3 de enero Del 2022 Voy a tratar De mañana Martes Editar Este video Para colocárselo Esta misma semana Y así Ustedes lo puedan ver Entonces amigos Me voy a dirigir Hacia la estación Del tren Porque ya si estoy Sintiendo un poquito Más de frío Se hizo un poco Más de noche Para irme Hacia el lugar Donde estoy viviendo Espero que les haya gustado El recorrido Recuerden Siempre estar pendiente A mis videos Cada semana Estoy haciendo Una nueva publicación Y estoy tratando De ir Cada semana También A diferentes lugares Para que ustedes Conozcan Sin más amigos Muchas bendiciones Un fuerte abrazo Nos vemos En el próximo video Venga Bye bye bye